En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo bendito, Dios de infinita caridad, en esta mañana quiero invitarte a habitar en mi vida. Dame tu amor y lléname de tu sabiduría, de tu fortaleza y tu discernimiento. Espíritu Santo de amor, mi dulce compañía, fuente de luz y alegría, ilumina mis actos y mis palabras, purifica mi alma y mi ser, y dame la paz que anhela mi alma. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia ti. Hoy vengo a tus pies, con humildad y total arrepentimiento de mis pecados. Yo busco de tu amparo, tu protección y defensa, para salir en victoria de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno y permanente, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame y guíame con tu presencia. Ven y sana mi pobre corazón herido, y lleno de dolor por mis culpas, ayúdame a sobrellevar las adversidades que se presentan, y que tu misericordia sea mi refugio siempre. Concédeme, si es tu voluntad, el alivio para mis penas, y ayúdame, Espíritu Divino, para que pueda salir de esta difícil situación que tengo en este momento. Confiando en la misericordia y el poder del Espíritu Santo, preséntale tu problema y pídele el favor especial que deseas alcanzar. Ven Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor, enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón, por siempre, y cambia mi existencia vacía, para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien, y cosas extraordinarias suceden, nos llenas de tu sabiduría y nuestras acciones, se transforman en bienestar, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas, en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada, y me sentiré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti, y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú que me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad, y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder, y en tu fidelidad, porque junto a ti no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento y aún más. En la adversidad, tu amor prevalece por siempre. Amén. Ahora, haz el credo. Tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo. y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video